Estimados amigos, colegas, es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Aquí estamos, trabajando intensamente en el colegio. La crisis de salud permanece, los contagios van a la alza. A pesar de que ya estamos muchos vacunados, debemos de seguir cuidándonos, no debemos bajar la guardia, debemos de cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Bajo esa orden de ideas, en el colegio tenemos las instalaciones todavía cerradas, pero las estamos ocupando para llevar a cabo la transmisión de los cursos, las clases de diplomados y los eventos que estamos desarrollando. Aprovechamos también para hacer labores de mantenimiento, de limpieza. Verano, una oportunidad para que te puedas capacitar. Estamos ofreciendo descuentos importantes para que puedas seleccionar cursos que te puedan atraer y sigas en este cumplimiento de tus puntos de PC y en tu capacitación en general. Estamos muy preocupados por elevar la calidad de nuestros cursos y hemos desarrollado varios programas en los que hemos capacitado a nuestros expositores, que sepan aprovechar mejor la tecnología, que tengan mejor dominio de la cámara y que, bueno, de alguna manera, eleven la calidad de nuestros cursos. Te invito de manera particular a nuestro gran evento magno del Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, en donde estarán presentes autoridades del IMSS, autoridades del Infonavit, grandes especialistas que nos enriquecerán con sus conceptos, sus recomendaciones. Pero también el gran evento de convivencia, nuestra Cate de Vino, en su modalidad online, por las condiciones que hemos mencionado, pero nos da la oportunidad de convivir, de acercarnos y también participar de esta vida colegiada. Nuestro portal se ha convertido en una herramienta muy importante de comunicación. Tú puedes explorar a través de ella los diferentes eventos, materiales bibliográficos y también te puedes conectar a la revista Veritas, que sabemos todos que hoy la tenemos en la plataforma ProView. Ya no la manejamos en una impresión en papel. De verdad, te agradezco mucho tu permanencia, la gran lealtad que le tienes al colegio, el cariño que se le demuestra estando aquí, siguiendo tomando los cursos, las capacitaciones, los diplomados. Somos parte de esta gran comunidad contable que le da vida a nuestro colegio. De todo cariño, de verdad, te lo agradezco mucho. Y bueno, seguiremos en comunicación. Mientras, te mando un gran abrazo a la distancia. Que estés muy bien.